Hola amigos esta vez un nuevo top, esta vez top 10 peces para principiantes Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción Sin más comenzamos En el número 10 encontramos al pez gurami Con un pH de entre 6 a 7.5 y una temperatura de 23 a 28 grados centígrados Sin embargo este pez puede tolerar muy bien las temperaturas bajas Aunque no es recomendable ya que también puede sufrir alguna enfermedad Su acuario recomendado es de 55 litros En el número 9 nos encontramos con el pez goldfish Y hablamos del goldfish común Este pez también conocido como pez dorado Resiste temperaturas bajas de 15 a 18 grados Necesita una bomba de oxígeno, una buena filtración Y un espacio amplio Si tienes un estanque mejor pero recuerda que es 40 litros por pez Esa sería su única desventaja Sin embargo en todo lo demás es una muy buena opción El siguiente es el pez monjita Este necesita una temperatura de entre 20 a 26 grados centígrados Y muy resistente en el pH Siendo de 6 a 8 Si bien existe también la pez monjita transgénica No es recomendable ya que reduce su esperanza de vida Así que yo recomiendo el pez monjita El común, el normal El siguiente es el pez coridora Para este sirve para acuarios pequeñitos Los cuales son muy comunes en los principiantes Necesita 18 grados centígrados A 28 grados centígrados Es muy resistente a las temperaturas altas Y también a las temperaturas bajas Así que si estás iniciando un pez coridora Puede ser una muy buena opción para ti En el número 6 el pez cebra Necesita un pH de entre 7.3 a 7.5 Aunque soporta muy bien el pH neutro Que es el 7 Y necesita una temperatura de 24 a 28 grados centígrados En el quinto lugar El pez beta Este pez necesita una temperatura de Recomendablemente de 25 O incluso hasta 30 grados centígrados Aunque soporta muy bien las temperaturas bajas Y un pH de 6.5 a 7.5 Siento el ideal, el neutro Es decir, el de 7 Otra cosa es que gracias a su sistema de laberinto Este pez puede tomar oxígeno del aire En el cuarto lugar nos encontramos al pez guppy Este necesita una temperatura de entre 18 a 28 grados centígrados Y un pH de 7 a 8 ¿Por qué está en esta posición? Lamentablemente es por su manera en la que se reproduce Se reproducen bastante Y puede provocarle sobrepoblación A una persona que no tiene experiencia con estos peces A continuación pasaremos a algunas menciones honoríficas De algunos peces que pudieron haber estado en este top ¡Gracias! 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 El número 3 es el pez cola de espada Este pez necesita una temperatura de entre 18 a 28 grados Y un pH de 6 a 7 Este pez es muy recomendable para las personas que están iniciando E incluso para los niños Ya que es un pez pequeño Así que puede estar en un acuario pequeño E incluso muchas veces vienen hasta en los charales En el número 2 el pez molly Este pez se recomienda una temperatura de entre 24 a 26 grados centígrados Y un pH de entre 7 a 8.5 Aunque también como en los otros peces puede soportar muy bien las temperaturas bajas Y el primer lugar es para el pez plati Este pez necesita una temperatura de entre 20 a 26 grados centígrados Con un pH de entre 7 a 8.2 Y al igual que los anteriores peces puede soportar muy bien las temperaturas bajas Bueno Espero y les haya ayudado Recuerden que estas son recomendaciones Si estas interesado en iniciarte en el mundo del acuariofilia Recordando que tenemos un grupo en Facebook El link al enlace al grupo esta en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Gracias!